La entrevista Bien, Nígmer Evans, politólogo, director de Punto de Corte, sigue con nosotros. A ver, Nígmer, el doctor Omar Barbosa declaró en esta fecha que ciertamente la plataforma unitaria como tal no ha convocado a una reunión al modelo preferido de María Corina Machado, que es que en esta ocasión no haya una reunión tú a tú, cara a cara, entre Manuel Rosales y ella, sino que participen todos los integrantes de la plataforma unitaria para llegar a una conclusión, lo más pronto posible, sobre la articulación de la cual has hablado con tanto énfasis en los minutos previos de nuestra conversación y que esto derive en una candidatura, es el colmo, que no haya una candidatura que goce con el apoyo de la mayoría de las fuerzas democráticas de verdad, ¿no? ¿A qué se debe el parampampán que se armó durante el fin de semana en el sentido de que Un Nuevo Tiempo dice ser víctima de una serie de publicaciones tendenciosas dentro de las cuales te mencionan a ti, siendo que ellos no habían recibido ningún tipo de invitación para esta reunión? Y repito, Barbosa también ha dicho, no, a esa reunión no se ha convocado. Sí se había dicho desde hacía varios días de la posibilidad de una reunión entre ambos, entre María Corina y Manuel. A ver, te escucho. Sí, quizás una de las palabras más definitorias en relación con la situación que está sucediendo dentro de la plataforma unitaria, la tiene su secretario, que es Omar Barbosa. Pero si tú te pones a examinar las palabras de Omar Barbosa, él nunca niega que no se haya hecho la convocatoria de la reunión, sino que no se dio la reunión. O sea, una de las partes no accedió a lo que él efectivamente firma. Perdón, Nígmer, dijo que no se ha convocado a esa reunión. Es decir, la reunión ampliada no se ha convocado, dijo el doctor Barbosa. Claro, pero fíjate lo siguiente, él dice que no se ha convocado porque la única manera de convocar es que las dos partes estén de acuerdo. Eso no quiere decir que no se haya solicitado la reunión, Miguel Ángel. Y la información que manejo es que esta reunión, efectivamente, la primera instancia y convocatoria de reunión fue entre María Corina y Manuel Rosales, pero inmediatamente María Corina dice, bueno, estoy de acuerdo con que nos reunamos, pero vamos a reunirnos con los 10 partidos de la plataforma unitaria. O sea, hubo una contraoferta inmediata en relación con la forma o el método de reunión y pareciera que, o por lo que se lee en relación al comunicado de un nuevo tiempo, este como que estaba esperando una comunicación por escrito, aunque la primera no fue por escrito. Fue un acuerdo dentro de la junta directiva de lo que es la plataforma unitaria. La verdad, al final, Miguel Ángel, es que todo esto está sucediendo porque hay dentro de la plataforma unitaria un poderoso descontento en relación con la actitud y la forma de hacer política de un nuevo tiempo. Este es el centro fundamental de atención de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Bueno, porque la información que está surgiendo en relación a los problemas internos de la plataforma unitaria nacen de la misma plataforma unitaria. Y la necesidad de expresar este descontento se hace a través de la posibilidad de colocar la información a través de medios de comunicación o a través de periodistas o a través de analistas en relación con este tema. Fíjate que en el último hecho, a mí me llega la información el sábado en la noche de lo que está sucediendo en relación con la situación de la reunión, e inmediatamente yo, aunque no soy periodista, comprendo la lógica fundamental del manejo de la información y de la necesidad de la corroboración y cotejo de la información en relación a los actores involucrados y yo me remito a hacer la pregunta que me está llegando al comando de campaña de María Corina y le pregunto también a miembros de la Junta Directiva de Un Nuevo Tiempo. Los de Un Nuevo Tiempo responden tardíamente a la respuesta, sin embargo, igual se hizo mención en la nota en relación a la situación de negación que ya se había estado expresando en las redes sociales. Entonces, ellos niegan rotundamente que se haya convocado una reunión mientras que el comando de campaña afirma que efectivamente la información que se estaba manejando era una información real, se había solicitado la reunión y después vienen tres comunicados más de partidos políticos dándole la razón a esto. Entonces, es un problema también de proporciones. O sea, ¿es hoy un nuevo tiempo víctima de una conspiración de todos los partidos de la plataforma unitaria para hacerlo quedar mal o es que ellos no están haciendo las cosas de manera adecuada y hay un rechazo que se produce dentro de la plataforma unitaria? Bueno, cada quien jugará de su manera, pero las proporciones son muy claras. Muy bien, Nigmer, tú sabes que, como dije antes, lo que me corresponde es tratar de poner, digamos, las cargas en los distintos platos de la balanza para que la gente, a fin de cuentas, vaya sacando sus propias cargas. Primero, Encuentro Ciudadanos, Voluntad Popular y Primero Justicia son organizaciones importantes, como todas las organizaciones pueden tener importancia, valor y merecen respeto, pero no representan, es decir, no es toda la plataforma unitaria, no es toda la plataforma unitaria. Número uno, que fueron las organizaciones que publicaron en sus redes sociales que sí se había convocado, que la cosa era desde el día 10 incluso, es decir, desde el miércoles de la semana pasada que se venía hablando de esta famosa reunión. Pero en lo que a ti se refiere, ¿no?, la respuesta que vi, por ejemplo, del dirigente de Un Nuevo Tiempo, Luis Florido, que tiene una posición estelar en el tema de Manuel Rosales por esta fecha, ¿no?, es que había, digamos, una molestia previa por la publicación de contenidos, de conversaciones de Carlos Valero, otro dirigente de Un Nuevo Tiempo, y eso lo puedo concatenar yo con la molestia que expresó también el doctor Barbosa en esta fecha, en el sentido de que, caramba, que hay que respetar un poco los tiempos y los modos de las organizaciones de la oposición, en vez de estar contribuyendo a que se enrarezca el ambiente con esto de publicar incluso conversaciones, contenidos en plataformas como WhatsApp. ¿Por qué hubo la publicación de la conversación de Carlos Valero en WhatsApp? Mira, Miguel Ángel, el tema es que hay algunos personajes de algunos partidos políticos, y en específico, en relación con personas de Un Nuevo Tiempo, que tienen un método de actuar desde el punto de vista político, no solamente de descalificación pública y descalificación privada, sino además también de utilización de métodos no muy convencionales para tratar de incidir, especialmente en el tema de los medios de comunicación. ¿A qué te refieres? Tratar de incidir, Miguel Ángel, por ejemplo, en la pretensión de comprar publicidad en un medio, en el instante en donde hay un nivel de conflicto en relación al hecho de que este medio está colocando información que es cuestionada por ese partido, bueno, es evidentemente una estrategia que es poco ética y poco profesional en ese sentido. O sea, y eso ha sucedido y sucede, y quizás seguirá sucediendo en los tiempos que pueda suceder, pero en el caso de punto de corte nosotros no vamos a permitir que ese tipo de cosas sucedan, Miguel Ángel. Pero perdón, eso es una acusación grave que estás haciendo. Lo que me estás queriendo decir, lo que yo debo inferir, es que tú podrías defender con pruebas en la mano el hecho de que intentaron comprar punto de corte. No, no, no. Meter pauta. No estoy diciendo que intentaron comprar punto de corte. Meter pauta, perdón. Estoy diciendo que quizás en el momento de mayor conflicto en relación con el cuestionamiento que tiene Nuevo Tiempo en contra de punto de corte y de la información que hemos colocado, pues accidental o coincidentemente llega una solicitud de que nosotros ofrezcamos publicidad para la campaña de Emanuel Rosales. Y yo no creo en las coincidencias en ese sentido, Miguel Ángel. En todo caso, yo no podría decir, no podría afirmar que hay una intencionalidad ni de la compra del empleo, pero sí hay unas situaciones fortuitas y accidentales que parecieran ser manejos inadecuados desde el punto de vista de la pertinencia de la relación de organizaciones políticas con medios de comunicación. Yo no sé si eso sucede con otros medios de comunicación y tampoco es mi problema. Pero en todo caso, en el caso de nosotros, que somos un medio autogestionario, un medio que sobrevive ante el embate de los intereses políticos tanto del poder como de la oposición, porque tratamos de preservar nuestra característica independiente, pues nos sorprende que este tipo de cosas sucedan en momentos tan altos como este. Pero de cualquier manera, Nígmer, tú has de conocer que el funcionamiento de un medio de comunicación tradicionalmente, si bien comporta la posibilidad de vender pauta publicitaria, tal venta publicitaria no significa que se venda la línea editorial ni que se venda el libre ejercicio del periodismo que a través del medio de comunicación se ejerce. Es decir, que tú dices, coincidencialmente no crees en la coincidencia y yo tengo que respetar que tú no creas en las coincidencias. Ahora te pregunto yo. Ahora te pregunto yo. Pero fíjate tú lo siguiente. No, pero fíjate lo siguiente, Ángel. Imagínate tú por un momento que en medio exactamente de todo el sometimiento al escarnio público que se ha tratado de dar como consecuencia de la posibilidad que ha tenido, punto de corte, de colocar información en donde no tiene ningún interés ni político ni personal en relación a lo que está sucediendo y mucho menos en la plataforma unitaria. Pues nosotros hubiésemos mandado la oferta que nos han solicitado y que después alguien de manera malintencionada hubiese publicado esta solicitud o esta oferta en la fecha y en la hora en que se ha solicitado como una intención de extorsión o de soborno a la organización en función del interés de callar por la información que se está colocando. O sea, yo creo que eso es muy delicado, Miguel Ángel. Y aun cuando puede ser un accidente, aun cuando puede ser una cosa que no fue premeditada, sin embargo, tengo y tenemos un punto de corte el derecho a suponer que hay manejos inadecuados en relación con este tipo de cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Está bien, pero de todos modos te escucho y al mismo tiempo me hacía la pregunta ¿cuál campaña? Porque el gobernador Manuel Rosales dijo en las más recientes conversaciones, por ejemplo, la entrevista que le concedió a Vladimir Villegas y la entrevista que le concedió a Margarita Oropesa en Benevisión, que él no está en campaña. Y de hecho yo reviso la operación diaria o por lo menos la promoción de la actividad diaria del gobernador Rosales y él lo que está haciendo es cumplir con lo que dijo, que se iba para Maraqueo, que se iba para el Zulia a seguir trabajando como gobernador porque él no está en campaña y porque él dejó sobre la mesa las tarjetas con un lacito hasta que se decida cuál es la candidatura que la mayoría va a apoyar. Entonces, ¿de qué campaña estamos hablando? Bueno, habrá que preguntarle a ellos por qué están presentando a los medios de comunicación hace ya unos días, no es hoy, no es ayer, hace ya varios días la oferta de una campaña electoral en medios de comunicación porque me entiendo que también se la presentaron a otros, no puedo afirmarlo, pero por lo menos puedo dar fe de que hubo la aproximación e intermediación para hacer la solicitud con base en la posibilidad de la publicidad de una campaña electoral. O sea, que por lo menos en algún momento se pensó en hacer campaña electoral o se está pensando en hacerla en algún momento. Bueno, es siempre una probabilidad, hasta tanto no sepamos que se lleva a cabo la reunión y que se decide en la reunión. ¿Tú crees finalmente, Enigmer, que se va a realizar la reunión? Porque entrevistado hoy Francisco Palmieri, él cree, él cree que independientemente de toda esta saltaperiquera que hay, ¿no? Y me refiero a los saltapericos, los fuegos artificiales esos, los botoncitos verdes que decían pa, 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 tú sabes, era como una turbulencia de fuegos pirotécnicos momentáneos, que después de esto, al final del día, van a llegar a un acuerdo de cooperar para el mejor aprovechamiento del momento y lo que tú llamas articulación de los movimientos de oposición para vencer a Nicolás Maduro. Eso lo dice Palmieri, ¿qué dices tú? No tengo ninguna duda, Miguel Ángel, de que los actores políticos que forman parte de la plataforma unitaria, incluyendo a Manuel Rosales y a María Corina, que no es parte de la plataforma, tendrán que llegar a un acuerdo porque están obligados por sobrevivencia política a hacerlo y porque además también es una demanda de la mayoría de la población venezolana. Yo creo que esa es la mayor aspiración que podemos tener, indiferentemente de las observaciones de método y de forma y de estilo de hacer política de algunos de los miembros de la plataforma unitaria. Sin embargo, hoy no hay que despreciar ni hay que dejar de lado que es la instancia que fue una primaria que genera una condición de mayor legitimidad posible en relación a la situación política actual venezolana. Por lo tanto, es una exigencia de la población venezolana el hecho de que este sector termine de cumplir el mandato que recibió en una primaria convocada por ellos mismos en función de hacer las cosas con el mayor nivel de legitimidad posible, aún a pesar de los obstáculos que ponga el gobierno en este sentido. Y además también comprender que aunque no son los únicos de la oposición venezolana en el país, sin embargo, parecieran tener la obligación de dar el ejemplo en función de articular y de poder demostrar que es posible articular y tomar decisiones en el momento en donde hay mayor condición de debilidad de quienes están en el poder, porque lo analizamos en el segmento pasado. ¿Tú crees que articulándose estas fuerzas y planteando una candidatura que pueda llevar, si no toda, gran cantidad de la energía electoral que sin duda tiene María Corina Machado, ganando esas elecciones entregue Nicolás Maduro? Mira, después van a quedar seis meses de un proceso tortuoso y complejo. Que se gane las elecciones no quiere decir que se haya logrado conquistar el poder, pero todo dependerá exactamente de la capacidad que tengan los actores políticos para poder generar las condiciones necesarias para garantizar esa transición. O sea, algunos han afirmado que nosotros hemos empezado, Miguel Ángel, una etapa de transición en Venezuela. Yo no estoy tan seguro si hay una transición en Venezuela, pero lo que sí estoy seguro es que hay una transición en cuanto a la conducción política en Venezuela. O sea, hay un profundo cuestionamiento que abre una transición dentro del chivismo y hay también una transición que empieza a generarse dentro de la oposición venezolana que empezó como resultado del 22 de octubre y que todavía está viva y latente con las circunstancias de la imposibilidad de inscribir a quien ganó la elección el 22 de octubre, pero el reto de ponerse de acuerdo con ella, que no es parte de la plataforma y el ente de la plataforma, junto con alguien que tiene inscrito en la plataforma de Italia, pero que no lo hizo en nombre de ella, para poder destrabar el juego y poder demostrar que hay capacidad de generar relevo, cambio, o por lo menos orientación y sentido a lo que está demandando la mayoría de la población venezolana. Bueno, Nígmer, te agradezco mucho que hayas estado en conversación con nosotros en la entrevista. Los temas son más que espinosos, son de absoluta hipersensibilidad para mucha gente, ¿no? Vamos a seguir muy pendientes. Pues cuídate mucho. Nígmer Evans también fue preso político del régimen de Nicolás Maduro, también es el director de Punto de Corte, politólogo de profesión. Gracias, Nígmer, por haber estado con nosotros. Ustedes, paren la oreja, saquen sus propias conclusiones, al regreso de la pausa, la venganza fue lo que finalmente ocasionó el desparrame, el descalabro, el deslave de Tarek el Aizami y sus compañeros, que ya van otros presos durante las últimas horas. Gran rollo en el que quieren meter a María Corina Machado. Ya venimos. La entrevista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!